En nuestra tierra solar de encanto Cuánta belleza por doquiera hay Naturaleza, prorrupto, encanto Y en tonaloas al Paraguay Son nuestras aves las que matizan Con sus Jorgeos tanta beldad Son nuestras aves las que armonizan Cantos de plena felicidad Cerros, arroyos, lagos y ríos En tu paisaje de todo hay Cuánta belleza en el suelo mío Bajo aquel cielo del Paraguay Nuestras costumbres no tienen nada Que se parezcan a otra nación Son tan sencillas que siempre agradan Porque no tienen complicación Nuestras heroicas, nobles mujeres Que en su hermosura son un primón Son asendosas en sus caseres Y son la gloria para el amor Cerros, arroyos, lagos y ríos En tu paisaje de todo hay Cuánta belleza en el suelo mío Bajo aquel cielo del Paraguay Cerros, arroyos, lagos y ríos En tu paisaje de todo hay Cuánta belleza en el suelo mío Bajo aquel cielo del Paraguay